La nota de la ventana que generó una oleada de amor sin precedentes. La pequeña Lexi Brown con 12 años de edad lamentablemente está acostumbrada al hospital. Ella está luchando contra el cáncer desde el pasado verano. Por ese motivo estuvo entrando y saliendo de una habitación por el tratamiento. Y un día coincidió con unos jóvenes de la Universidad de UCLA. Uno de los tantos días que se internó la pequeña, su madre puso un cartel en la ventana pidiendo una pizza. Lo que ellas no sabían es que estos chicos vieron el cartel y decidieron hacer algo al respecto. La madre lo relata de la siguiente manera. De repente vi entrar cinco chicos con una guitarra, docenas de rosas y una caja de pizza. Se presentaron y dijeron, vimos su cartel, así que estamos aquí. Se quedaron una media hora, cantaron canciones y yo empecé a llorar. Yo no podía creer que estos jóvenes estaban aquí por mi hija. Estos jóvenes consultados por qué hicieron esto dijeron, ya sabes, uno de nuestros credos en la fraternidad de la universidad es ser un verdadero caballero. Y lo que estamos haciendo es asegurarnos de cumplir en todo lo que podamos para hacerlo. Otro miembro, Chase Gasper, descubrió que Alexi amaba el fútbol. Y debido a que él estaba en el equipo de los estudiantes de UCLA, se le ocurrió una idea brillante. Yo vi un mensaje a mis compañeros de equipo y todos ellos se acercaron al hospital a visitarla. Todo el que llegó a conocer a esta valiente realmente fue conmovido. Fue una experiencia increíble. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Es que eso no fue todo. El equipo también trajo jerseys, sombreros, bufandas y camisetas a Alexi. E incluso la sorprendieron con entradas para el partido. Cuando jugamos, sabíamos que habíamos sido tocados con una ventaja extra. Realmente queríamos ganar para ella. Y lo hicimos, dijo uno de los chicos del equipo. A partir de ese momento, se generó una oleada de compasión de parte de otros equipos deportivos y organizaciones de UCLA. Los miembros de los equipos de natación, remo y tenis también visitaron a la pequeña Alexi. Pero por supuesto hay algo que quedará en el recuerdo para siempre. Y será esa primera serenata realizada por estos jóvenes. Cada vez que ella mira su ventana, sabe que ellos traerán nuevas canciones. Otra gran sorpresa fue que los chicos deletrearon su nombre con luces en la residencia de estudiantes para mostrar que ella es su luz. Ellos planean mantener el nombre de Alexi para mantener arriba el ánimo. Estos jóvenes han expresado que han sido muy bendecidos de conocerla y que les ha ayudado a poner su vida en perspectiva. Hemos tenido una vida muy bendita. No podemos comparar nuestros problemas con los que ella vive. Alexi es una chica tan fuerte. ¿Sabes? Gracias a que estos jóvenes decidieron hacer algo por el prójimo, nació una amistad poco probable que empezó cuando miraron la ventana de la habitación de una niña. Y decidieron hacer algo que podía cambiar su vida para mejor. Muchas gracias por mirar el vídeo. Agradezco vuestros likes y comentarios. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos. Un abrazo fuerte y buenas noches. Un abrazo fuerte y buenas noches. Un abrazo fuerte y buenas noches.